Cerca de 25 hectáreas en la comisaría de Flamboyanes fueron consumidas por el fuego luego de un incendio que se registró la mañana del miércoles. Los hechos ocurrieron cerca de las 8.30 de la mañana en la carretera Mérida Progreso en el kilómetro 28.6. En breve tiempo, el fuego fue propagándose hasta quemar una importante extensión del terreno. Al lugar llegaron agentes de la Policía Municipal, la Policía Estatal y el Cuerpo de Bomberos quienes sopocaron el incendio. Con imágenes e información de David Porrea, Notivision.